Tom, Tom, Vilerio Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí, que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Hola, soy Fernando Frecio, soy de San Juan Capital Tengo de 18 años, vivo con mi familia y al principio del video le estuve comentando un poco más o menos de mis fotos para que me vayan conociendo Ahora le quería comentar que tengo la experiencia suficiente para la escursión y el baile Solamente me faltó una oportunidad y creo que con la mano de Cris Morena lo voy a poder lograr Este es mi sueño y aquí en San Juan no se puede cumplir esto Porque aquí en San Juan no es fuente de trabajo, en cambio en Buenos Aires sí lo es Creo que con Cris Morena voy a poder cumplir mis sueños Espero que me elijan y demostrar a todo mundo que un San Juanino sí puede ir lejos Ojalá me elijan, les guste el video Y yo voy a estar feliz de la vida si me elijan Porque este es mi sueño, en realidad este es mi sueño Con la que me elijan, nos vemos muy pronto Un beso de acá de San Juan ¡Adiós! 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 ¡Adiós!